¡Eh! 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 Soy tan enamorado que me llega a tu masa Cuando se va de casa triste en el fondo Soy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa triste en el fondo Soy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa triste en el fondo Soy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa triste en el fondo Ay, ay, esa realidad es que me loco, que me pone con mi rojo, esa realidad es que me loco, que me pone con mi rojo. Ay, ay, esa realidad es que me loco, que me pone con mi rojo. Si no estás enamorado, es mi vida la preciosa, cuando te vas de casa, triste me loco. Ay, 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 esa realidad es que me loco, que me pone con mi rojo. Ay, ay, esa realidad es que me loco, que me pone con mi rojo. ¡Gracias!